Saludos valientes, aquí están Chumivilcas, Sando Tomás, Peligui, Colquemarca, Quiñota, Capacmarca, Limitata, ese pacito muchachos. Vamos, encapazando a la mujer uva chumivilcana Sando Tomás. Aquí están bellas mujeres, abogénicas, públicas, correctamente uniformadas, damas y compañeros. Aquí están bellas mujeres, abogénicas, públicas, correctamente uniformadas, damas y compañeros. Aquí están mi cintura, casca y caballona, Capacmarca, Limitata, Sobricornia. Gracias, JMC Producciones Internacional, Vivencias, Perú. Chumivilcas presenten, y por supuesto, Maurito Lobos. Abazos, abazos a la participación de Chumivilcas, y las chicas lindas de Comunidad de Chumivilcas. ¡Aquí está la delegación de Grau and the Bamba! ¡Los indomables señoras y señores! ¡Ahí están las chicas! ¡Isaura la solitaria! ¡Vanessa! ¿Dónde está la chica con los maravillosas? ¡Señoras y señores, avancen, 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 chicas! ¡Van a dar una vuelta, una vuelta! ¡Desde muy lejos! ¡De un millar de más de 18 horas, señoras y señores! ¡Y ya llegó la delegación de Acurima! ¡Aquí están los indomables de Grau! ¡Señores y señores! ¡Ella nos va a enfrentarse con Chumivilcanas, con Chumivilcanas, en esta unidad! ¡Tantes en esta zona! ¡Dónde está Luzelita! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, señorita Maravilloso! ¡Aquí está, Aú! ¡Aquí está, Luzelita! ¡Señores y señores! ¡Aquí está en todo el lado! ¡Ese cariño de Juliaca para la delegación de Acurima! ¡Señores y señores, fuertes abrazos! Tiene otro estilo de baile, con esa elegancia, con ese paso maravilloso al estilo de Grau. ¡Antabamba, Cotabamba, San Acurima! ¡Chano Bacho, Patawasi, Cunereta, Canacuy! ¡Señores y señores, sigue, sigue, sigue la música, papá! ¡Está muy bien! ¡Aplauda, aplauda! ¡Señores y señores! ¡Gracias, Libitaca! ¡Desde muy lejos! ¡Por quererte! ¡Para demostrarte, Juliaca Puno! ¡Estamos aquí! ¡Vamos, Libitaca! ¡Linitaca! ¡Linitaca! Gracias, Linitaca. Señoras y señores, este de la chupa, Linitaca, son Luminitas, están con nosotros, para el curapas, en Che de la Mumbuya, Caruñapta Mandana, a la ciudad de los vientos, ¡Linitaca! Por supuesto, Tidencias. Presente, por primera vez, en la ciudad de los vientos, ¡Linitaca! ¡Aquí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Hoy esta maravillosa tarde! ¡Majo de otros en frente! ¡A la promotora del espectáculo, Álvarez Internacional! ¡Ahí está la hinchada! ¡Ahí está la palaticada! Arranca la primera pelea, en esta, al medio, al medio. ¡Señores jueces, jala papá, jala, jala, jala al medio! ¡Al medio, Chaupipan, Chaupipan, Chaupipan! ¡Señoras y señores! ¡De esta manera, arranca la pelea! ¡Cahuasian, Cahuasian, Cahuasian! ¡Y meretan, Ayquirozac! ¡Yukintacho, Pañantacho, Mayirachizac, Ishanubi! ¡Eso, rectazo! ¡Ay, ay, ay, gualtecha! ¡Cheijan, Sarmacheiki, Isquirua, Ishanubi, Grauino, Anchumi, Vilcano! ¡Señoras y señores, damas y caballeros! ¡Aquí está! ¡Entre poder a poder! ¡Peso a peso! ¡Señoras y señores! ¡En esta bonita, maravillosa tarde! ¡Son peleas, batanas, señores! y tienen que demostrar espectacularmente en esta bonita maravillosa tarde Grau versus Chumbivicas entre poder a poder peso a peso esa juguete ese rectonazo peso a peso hay que dejarlo aparte gracias fuertes aplausos señoras y señores para esta bonita maravillosa pelea una vueltita una vueltita por favor una vueltita señores y señores esta es la hermandad aquí está Perú aquí está el nieto de Miguel Grau señoras y señores el gran héroe peruano eso eso señoras y señores damas y caballeros la siguiente pelea maravillosa en esta sensacional tarde Grau versus Chumbivicas Gobanilla Gobanilla Vanegrao están mirando están mirándose mira esta bonita maravillosa pelea señoras y señores en Juliaca Chiquillan 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 solito se ha resbalado solito se ha resbalado tranquilo 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 ahí está ahora sí ya más atrás jueces aquí está señoras y señores la tercera periódica de tarde Córdoba Bobanilla el de Chalinita es Bobanilla el de Córdoba el de Guantes es la zapatilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años? párate párate cheira 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 señoras y señores una bonita maravillosa pelea aquí en Juliaca gracias Juliaca a la promotora Álvarez Internacional desde la ciudad de Abancay Perú después de este gran encuentro nos vamos para el 15 de junio a celebrar el Día del Padre Junta Canaco y Ayacucho Ayacucho nos espera con la delegación de Bajo Rioja señores y acá ya se encama a Iperachia a ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos muchachos? ¿Hay o no hay? ¿Va o no va? Hay que dejarlo hay que dejarlo tranquilo muchachos están midiéndose a ver señor juez pregúntale un ratito hay que pararlo después a ver ahora sí listo listo a ver tranquilícense muchachos muchos se han emocionado tienen que pelear papá son peleas bajadas unita más unita más ahí tienen su oportunidad una oportunidad más una oportunidad más está pidiendo está pidiendo jahuasia chumbivircano ay cuidado el reche chumbivircano listo ajá eso poder a poder cuñete a cuñete ahí está ese cuñete si duele ay 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 unita más unita más de la huino ajá juliaca para el mundo señoras y señores el día de hoy aquí en juliaca para todo el Perú y el mundo este gran tacanaco y rurantico señoras y señores gracias Perú gracias a la equipa nos están viendo desde Cusco nos están viendo de Abelay de Antabuelas Antabamba de Chumbivandina de Ibicabamba de Progreso de Alquira de Chagahuacho de Mana de Tamobamba de Coyuriki gracias amigos mali y la chiña mali y la chiña chumbivircano amagasta gracias fuertes acuerdos señoras y señores señoras y señores para estos rayos gracias por esta bonita maravillosa pelea fuertes aplausos señoras y señores ahí ya saben señores jueces tenemos que dejar de actuar ahí ahí David Oblita Oblitas Quinquillan 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 ahí ya está ahí esa patada si duele ya y apaya la tirachi malapartipi Oblitas párate párate rayo párate rayo tranquilo 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 muchachos tranquilo por favor señoras y señores en esta bonita maravillosa tarde Oblitas Donchumivilcas rayo no se agarra no se agarra vallotecha al medio al medio al medio ya están reaccionando párate párate ay 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 say say abatipi casecito como ese un baracazo chumivilcano no 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 otro señor no es juez nada no hay nada que ver papá muy bien para enfrentarse con chumivilcano en esta bonita maravillosa fiesta Takanakui gracias a la promotora de espectáculos Jauja perfecto gracias a la familia Jauja de Chumivilcas señoras y señores ahí está Jauja por Chumivilcas versus Toro de Grau pelea internacional arranca inmediatamente señoras y señores en esta bonita maravillosa tarde atención Perú ay 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 toro Jauja entre poderes entre peso puñete a puñete patada a patada ay 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 chumivilcas deja 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 señor está en acción ¿qué pasa con eso señores? deja trabajar deja actuar toro ay 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 Jauja buena pelea señores y señores fuertes aplausos bonita pelea nacional buena toro gracias toro de Apurima y por supuesto Jauja de Chumivilcas justo listo señoras y señores ahora sí tallacha tallacha pura gordo gordo pura huizasapa huizasara pura y flaco flaco pura señoras y señores ¿qué pasa con eso? está ahí damas y caballeros arranca la primera pelea internacional y eso calizaya por Bolivia rolando representa a la tienda juliaca Puno señoras y señores y eso Bolivia Perú Perú Ayalay poder a poder patada a patada puñete a puñete entre poderes pelea internacional aquí está Rolando y eso y eso chelajaita suela suelama fierro fierro asnarimo bonita pelea señoras y señores fuentes de aplauso una guandita una guandita muchachos a ver ¿quieren una guandita? una guandita por favor eso es de machos internacional y con la animación de José Amable desde Abacay Grau Apuribach nos están viendo esta bonita maravillosa fiesta ahí está en Pompeii señoras y señores damas y caballeros aquí está gracias domingo 16 de junio estamos en Ayacucho con la gran presencia de Majo Rioja y su elenco nos va en Carrioja versus Popé el Helao ay 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 atate es señoras y señores para las cámaras de JR de Producciones Internacional estamos filmando en vivo para todo el Perú y el mundo desde Juliaca Ciudad de los Vientos el día 16 de junio nos vamos para Ayacucho ay 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 ese patada de Popé ay ay un mucho hay mecha levanta la cabeza ay 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 señores y señores fuentes abrazos para Tecarioja BBA Internacional fuentes abrazos entonces para Tecarioja señoras y señores ajá ajá entre toros entrepeso caicunaba aoyasbara vamos tacara con baco cabacuychis yachana y kispa huay para ikuna ay 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 señoras y señores señoras y señores señoras y señores abancay abancay o porto entre gorditos entrepesos párate hermano ajá o porto perú bolivia parate 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 sumax chanata ama cheinatá garobara paichu vay echa cabrax chumar anacho ahí todavía que dice que dice que dice chanera con el izan guillén sigue dice sigue 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 ha dicho cómo está el tema no pero bonita pelea tranquilo tranquilo muchachos por eso les he dicho un poco más hay que ampliar nuestro escenario horrible horrible grado 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 libre Cristian Patricera señoras y señores pelea internacional para las personas de JNC de los años internacional tranquilo en la calle para la calle para la calle para la calle para la calle son mujeres cantando acá que ha pasado con Patricera Cristian por favor con la calle no voy a terminar papá está bien está bien aquí nos está en todo el Perú en Bolivia entonces tiene que continuar tranquilo señoras y el público claro que sí tiene que continuar rifle Cristian embajador de campo Cristian Carizaya Cristian Carizaya para cuanta es emociones internacional con poder con dinero con dinero es el rectonazo es el derechazo de hay rica de Cristian hacia de un fierro que no más su asombrado de la cara que la ¡Vamos a mostrarlo, papá! ¡Ginancho, Maraco, Baineta, Banaya! ¡Manala, Pallita, Pallita! ¡Pallita ya estaba asegurándose, ya no puede! ¡Gracias, muchísimas gracias a Jolanta, Perú! ¡Este bonito recuerdo me lo llevo a la tierra, a las bambas! ¡Challomocho, Apurí, Bajaquira! ¡Contabambas, Maraco, Yurki! ¡Progreso, Grau! ¡Antabamba! ¡Señoras y señores! ¡Toda la mancha de Carrioja! ¡Perdón, claro! ¡El Gran Bocólico! ¡Cristian Calizaya! ¡Cenomia! ¡Y por supuesto, el Gran Maju! ¡El día 16 de junio nos vamos a celebrar el Día del Padre con la promotora de espectáculos en el Relos Internacional! ¡Hugo Bonilla se enfrenta, se recone esta manera! ¡Señoras y señores! ¡Una pelea internacional! ¡Bomilla y el Somos Perú! ¡Cristian Calizas! ¡Perdón, chulmitas! ¡Referecemente a la Juno Comanilla! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Der ¡Bonga, señor! ¡ bunu, chulmitas! ¡No te regales, no te regales! ¡Suscríbete al canal!